Hola, yo soy Salo y esto es CDI Noticias, una ventana abierta al deporte. El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo un evento histórico para el CDI y para la comunidad judía de México. Se colocó la primera piedra del Estadio CDI, David y Vicky, Daniel e hijos, que contendrá los espacios Complejo de Fútbol, Familia Picker, Complejo de Tenis, Justino, Doris y Familia Hirschhorn, Cafetería, Boris y Telma Rusansky, así como La Terraza, Arié y Tamar Rusansky. Veamos el video. La creación del Estadio CDI es prueba inequívoca de que nuestra institución, así como nuestra querida comunidad, va en crecimiento y pretende siempre estar a la vanguardia del deporte, las artes y el sano entretenimiento. Hoy es la ceremonia de la primera piedra, pero yo quiero agradecer en primer lugar a todos los socios, pero a varias de las familias que en nuestra comunidad significan mucho para mí, para nuestra comunidad, y que son los que han hecho posible que esta obra que se inaugura hoy, en muy poco plazo, nuestros hijos y nuestros nietos la gocen y la tengamos para los Juegos Macabeos Panamericanos. Y si alguien puede entender la importancia de una lengua, la importancia de una cultura, la importancia de una tradición, es su servidor. Por supuesto, reconozco a la comunidad judía en México por haber trabajado tanto en fortalecer su identidad cultural. Es algo que muchas veces no se entiende por qué esa idea de preservar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, porque simplemente somos pueblos que tienen muchísimos años de existir. Este ambicioso proyecto fue transitando de un sueño a una realidad gracias a la muy generosa filantropía de varios de nuestros socios aquí presentes, a los que en nombre de todos los asociados del CDI les damos nuestro profundo y cariñoso agradecimiento. Creo que el deporte es básico para la formación de nuestros niños. Yo prácticamente vivo en el deportivo todos los fines de semana, desde 7 de la mañana, a veces hasta las 2 de la tarde. Acompañando a mis hijos en el fútbol, creo que tienen cerca de mil alumnos en la escuela, evidentemente las instalaciones ya no eran suficientes, y como en todo el gusto del mundo, el deporte lo que a los chavos les da es una defensa muy importante para evidentemente todos los vicios que hoy en la sociedad los persiguen y les genera una serie de valores como la constancia, esta formación, el compañerismo, la solidaridad, la verdad es que esto para mí es muy importante. En la edición anterior, les comentamos acerca de las Jornadas por la Paz, que se realizaron durante una semana en el deporte, las conferencias, talleres y el ciclo de cine estuvieron muy entretenidos e interesantes. Veamos las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasado 25 de septiembre, en el gimnasio Moisés del Savage, se reunieron en una larga jornada a los colegios de la red judía, en los Juegos Macabeos Escolares de Volleyball. Vámonos con Jonathan Cornejo, quien estuvo presente y nos tiene mucha información. Hola, ¿qué tal amigos del CDI? Bueno, pues como cada año, los tradicionales Juegos Macabeos Escolares se llevan a cabo dentro de las instalaciones del Deport. Y en este caso, las escuelas de la red judía son las que se enfrentan entre sí en duelos de volleyball en esta ocasión, en donde se están demostrando todas las habilidades que los alumnos han adquirido, gracias a su gran entrenamiento y su pasión por el juego. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver las imágenes? Bueno, pues aquí nos encontramos con alumnos pertenecientes al C-Mort, que van apenas a llevar a cabo su juego. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chavos? Muy bien, muy bien. Emocionados. Nos van a dar competencia, pero estamos seguros. Venimos trabajando muy bien. Vamos a hacer un buen papel. Pues bueno amigos, esto es parte de lo que se está viviendo ahorita en las jornadas de juego de los interescolares de volleyball. Vamos a seguir viendo las imágenes. Pues miren, aquí tenemos un grupo de mamás bien animadas que están apoyando. Y así, todo a lo largo del día se siente el ambiente aquí en el apoyo de los padres de su familia con sus hijos por parte de las escuelas. ¿Cómo se sienten? Estamos muy contentas y muy emocionadas. ¿Qué opinas de esto? Ah, están increíbles, está muy divertido. Sí. ¿Cómo van las tardes? Apenas vamos empezando. Que participen todos en juego en equipo y que se diviertan. Padrísima, mucho ánimo, mucho equipo. Pues seguimos reportando desde los Juegos Macabeos Escolares de Volleyball en esta ocasión. Vamos a seguir viendo las imágenes. Bueno, pues es así como se cierra una larga jornada deportiva de volleyball aquí en el Depor, donde todas las escuelas pertenecientes a la red se enfrentaron no solamente para obtener la victoria, sino para tener una gran convivencia entre familiares, amigos, profesores y entrenadores que pertenecen a cada una de las escuelas. Soy Jonathan Cornejo y reportó para CDI Noticias. ¿Ya tienes tu disfraz? No para Halloween, no para Puri, para el Día del Socio. Te esperamos el próximo 13 de noviembre, desde las 8 de la mañana, con la carrera CDI y posteriormente con diferentes actividades muy divertidas. El Centro Deportivo Israelita y todo su personal les desea un año de felicidad, un sura y amor, Shana Tova Umetuka 5777, y que Dios los inscriba en el Libro de la Vida. Yo soy Salvo, y esto fue CDI Noticias, una ventana abierta al deporte. Nos vemos la próxima. CDI Noticias